Asesinaron a un joven ingeniero para robarle su motocicleta. Y según la policía, esta sería su séptima víctima mortal. Aunque uno de ellos fue detenido, otros dos integrantes de la banda siguen libres. Y lo que es peor, sin orden de captura. Hasta este momento, vamos a ver el reportaje también de Cristian Manchego. Javier siempre fue una persona divertida. Cariñoso, responsable, protector. Siempre decía que era la última persona que quería que se vaya de mi vida. Porque éramos los dos contra todos. Un hijo que todo padre sueña con tener. Mi hijo era el mejor, señor. Mi hijo era el mejor. Se había graduado de ingeniero. Cursaba su primera maestría. Y con 28 años ya era jefe de una empresa de automatización de servicios. Magnífico profesional, magnífico hijo, buen amigo. La tarde del 21 de junio, dos delincuentes apodados como Manolito y Guarapero acabaron con su vida. Era una persona con nobles sentimientos, con muchos sueños, con muchos sueños. Malditos sean mil veces las personas que me lo acabaron, señor. Los asesinos fueron registrados por cámaras de videovigilancia. Primero disparan y después te sustraen lo que te tienen que quitar. Han sido identificados por el testigo del homicidio. En sus redes sociales se ufanan de su armamento. Y la policía los ubica como integrantes de la organización criminal más sanguinaria de Piura. A pesar de las innumerables pruebas, todavía sobre ellos no existe una orden de captura. Esta es la carrera delictual de los sicarios que ultimaron al ingeniero Javier II Silva Vidal. La víctima número 7 de los malditos de Chicla, Gito. La historia del crimen sin castigo del ingeniero Silva comienza la noche del 14 de junio, cuando Alexander Guarapero es detenido junto a dos secuaces en una redada policial. En el vehículo se les halló una pistola y municiones. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, en 24 horas la fiscal Fanny García Caro dispuso que continúe en su proceso en libertad. Decisión que sería celebrada y registrada en este video subido a las redes sociales. Seis días después, el 21 de junio, Guarapero va como copiloto en esta moto manejada por Manolo Nari, conocido por los malditos como Manolito. En imágenes lo vemos maniobrando la pistola a 9 milímetros con la que mata a sus víctimas. Las pesquisas establecieron que Guarapero y Manolito le hacían un minucioso reglaje al ingeniero Javier Silva. En la cuadra 29 de la avenida El Progreso lo interceptaron, lo encañonaron, le pidieron entregar la moto. Javier se abrió puesto y le dispararon tres veces. Aparecen dos sujetos y logran forcejear con el propietario del vehículo. Para facilitar el delito, porque no hay otra necesidad de victimar a una persona, para facilitar el delito y lograr sustraer este bien, disparan contra el ingeniero causándole lesiones graves y por esto realmente la muerte. Y al ingresar veo a mi papá derrotado en lágrimas a su enamorada, a su novia, derrotada también. Y me dicen fallece y yo no me lo creía, porque no es algo de creerse tu hermano con el que el día anterior, el día del padre, has estado bailando y tomando y has estado feliz. No es de creerse que un día al otro, que la frase de que tu vida se puede ir en un segundo sea tan literal. Él es un hombre que deja ejemplo, es un hombre profesional, pero esos malditos que le arrebataron su vida la van a pagar de alguna forma, porque el Dios se va a encargar de ellos, él se encargará de ellos. Nosotros no podemos hacer nada quizás, pero ellos no van a morir tranquilos, malditos. En una rápida intervención de la dirín Cripiura, se pudo recuperar la moto unas horas después del asesinato en poder del peruano Adolfo Burga Navarro. En las cámaras de seguridad aparece este sujeto en su carro amarillo escoltando a los sicarios en el momento del atraco. Burga Navarro fue detenido y recluido en un penal. Como producto de la visualización de las cámaras de video, se observa que después de cometido el hecho, dos sujetos sin casco huyen a bordo de esa motocicleta robada y este vehículo tico lo sigue secuencialmente, dándole una especie de chalequeo, una especie de seguridad. A quien lo detectan en compañía de dos sujetos que se logran dar a la fuga y dejan abandonada la motocicleta producto del robo dos horas antes. Alexander Guarapero nació en la ciudad de Nueva Barcelona, en Venezuela. Hasta mediados del año pasado estuvo preso en una cárcel ecuatoriana. Aquí lo vemos en la prisión fotografiándose junto a sus colegas. Al salir ingresó al Perú de manera ilegal por tumbes, se instaló en Piura y desde entonces se convirtió en soldado de los malditos, de Chiclayito. Bueno, aquí estamos achantando esto, esto es un poco criminal, hermano. Bueno, hoy amanecimos con ganas de matar a gente. Hoy amanecí modo Rambo. En su perfil público ostenta armas y hace tres minutos posteó este mensaje en su mundo. Si quieren ver mi funeral, bajen para acá. Manuel Nari sería natal de Aragua, Venezuela. También ingresó clandestinamente a Perú. Y al igual que Guarapero, se convirtió en brazo armado de la misma organización criminal. Alias Manolito, en sus redes sociales, sube videos dando mantenimiento a sus armas. Limpia a la nene, porque no se puede quedar pegada, claro. Y el 21 de junio, unos minutos después de asesinar al ingeniero Silva, posteó esta frase. El que no la vive, no la entiende. Tanto Manolito como Guarapero son parte de los malditos de Chiclayito. ¿Cuánto matan los malditos de Chiclayito? En algunos casos se está tomando conocimiento, se tiene una idea, una hipótesis de que es entre 2.000 a 4.000. Depende de las circunstancias, depende si este trabajo, como lo denominan ellos, implica el hacer algún tipo de vigilancia u otras cosas más. Hace unos días, uno de sus miembros fue capturado. Se trata de Javier Cumache. En su celular se encontró un video matando a un compatriota. No me olvides, ve a la maldita acá, no le dejas meter plomo, no le dejas meter plomo. Mételo, látelo para allá, para acá, látelo. Sepa, sepa que vean que es lo que es esas brujas. Sepa que vean que es lo que es esas brujas, porque para que te claro que esas brujas se van a morir en un momento que los pesquemos, mano, para que te claro, causita. El teléfono también contenía una conversación donde los malditos confiesan la muerte del ingeniero Silva. Mano, nos robamos una moto y se nos pasó la mano. Por culpa de un loco, hasta con fusiles nos soltaron los tombos. Pero corrí duro, hasta más no poder. Ha salido en las noticias que han matado a alguien. ¿Ustedes han sido mano? Sí, a un ingeniero. El irremesible asesinato de Javier Silva Vidal sucedió el 21 de junio. Recién la fiscal María Ramírez Díos solicita la prisión preventiva el 12 de julio. Y la jueza de investigación preparatoria de Castilla, Rosa González, agenda la audiencia para el 9 de agosto. Esto quiere decir que recién 49 días después, los malditos recién podrían tener requisitoria. Cuento yo 49 días que estos delincuentes, estos asesinos, pueden hacer turismo si quieren vivencial, turismo de aventura, pasearse donde quieran. Nadie los va a tocar, nadie los va a molestar porque no tienen orden de captura. Son intocables. Ese es el mensaje que están dando nuestras autoridades, señor periodista. ¿Cómo me siento? Me siento impotente, me siento frustrado. No sé a dónde llevar mi rabia visceral, la tremenda amargura de mi familia. ¿A dónde recurrir? Le digo a mi papá, papá cuando los atrapen, llévame. Quiero verlos cara a cara. Porque por más que eso no me lo vaya a volver, por más que al menos un poco de justicia me trate de tranquilizar, de dar paz. Quisiera verlos y simplemente tener ese rostro para ser el único rostro al cual le voy a tener toda la cólera del mundo cuando algo me pase y los voy a culpar de todo. Porque se llevaron a mi todo y no solamente quería verlos, hasta me daría asco tocarlos. Los sanguinarios asesinos ya habrían abandonado el departamento de Piura, pues tienen la información de que la policía los investiga por robo, extorsión y al menos siete crímenes. Es inevitable que se quiebre el corazón al escuchar el testimonio del padre, de la hermana, de este ingeniero. Fue asesinado para quitarle la moto, un hombre que trabajaba honestamente, que estaba haciendo su carrera, que estudió una profesión. Luego dijo, voy a hacer una maestría, voy a hacer empresa y finalmente lo matan por quitarle la moto. Un bien producto de su trabajo honesto. ¿Cuántos peruanos están en la misma circunstancia? ¿Y cuántas veces se espera no ser aquella persona que de un momento a otro pierda la vida o sea lesionado gravemente porque un delincuente se le dio la gana de robarte? Pero aquí, además de esto, lo lamentable es lo lento que opera nuestro sistema de justicia. En estos términos, lo que ha sucedido con la Fiscalía, el Poder Judicial, la programación de una audiencia, cuando ya estos sujetos podrían haber huido hacia otra zona y no lograrse su captura de inmediato, como tendría que haberse dado tras la identificación con las cámaras de seguridad, los testimonios y demás. Sin duda que aquí es un llamado de atención a las autoridades porque no solo se trata de este caso, que podría quedarse sin la justicia resuelta, sino que además se sigue atentando contra la vida de otros ciudadanos, de otras familias, de otros empresarios y personas de bien que lo único que hacen es trabajar honestamente para poder ganarse el pan. Vamos ahora con otro tema porque la lucha contra la delincuencia sigue sin detenerse. En otro sentido, también esa semana los efectivos del Escuadrón Verde lograron desarticular a los denominados Pinochos del Sur, quienes se dedicaban a la comercialización.